Ante el sistema frontal que afecta a la zona sur del país, el Comité Comunal de Emergencias de Osorno encabezado por la Administradora Municipal, Carla Benavides, informa que se reportan anegamientos en algunos puntos de la ciudad siendo monitoreados permanentemente. La mañana estamos bastante complicados con el anegamiento de las calles, producto de la gran cantidad de lluvia caída. Sin embargo, en la medida que ha ido bajando la lluvia, también se ha ido despejando las calles de la ciudad. Sin embargo, hay situaciones bastante más complicadas, como en Martín Ruiz de Gamboa, donde efectivamente había mucha agua, estaban ingresando algunas viviendas, por lo tanto, de inmediato tuvimos que interferir. Y, por supuesto, en el campamento Caipulli, donde también había una familia que estaba complicada porque no podía ingresar ni podía, por supuesto, salir de su vivienda, por lo tanto, tuvimos que activar, a través del Comité de Emergencias, con retrascaba ahora, la posibilidad de su limpieza en el sector. La Jefa Comunal de Emergencias detalló que en Osorno existe el anegamiento de los cuales están trabajando las brigadas, como Plazuela Yungay, donde se llenó de agua el sector. Asimismo, atendiendo a los llamados de las familias afectadas, dice. La Plazuela Yungay, la verdad es que con la copiosa lluvia, efectivamente, hay un sector de un costado de la Plazuela, que siempre está en esas condiciones, pero fíjate que cuando el agua ya baja, como se produce en este momento, de inmediato bajan las aguas. Lo mismo pasa en Rodríguez y algunos sectores de Maquena, donde efectivamente, como llueve con tanta intensidad durante pocos minutos, las calles en general escurren el agua de manera copiosa. Sin embargo, cuando ya baja, de inmediato baja inmediatamente el agua, se intervino también producto de las hojas y de los árboles, que es la Plazuela Yungay, con personal municipal, porque si bien es cierto, nosotros hacemos mantenciones permanentes, evidentemente que durante el invierno tenemos que estar todos los días ahí, sacando la basura y sacando, por supuesto, las hojas, y eso es un trabajo que se hace en forma permanente, que hicimos hoy día también, y también por eso también bajo el agua en el sector. Existen otros problemas en sectores rurales de la Comuna de Osorno, que han tenido serios anegamientos e inundaciones, como lo señala la Coordinadora Comunal de Emergencias. Por otro lado, también hay un problema en Camino Real, en el kilómetro 2, donde también hay un estero que está cortando el camino, en el cual pedimos la solicitud de que Vialidad participara y uno pudiera zanjar. Y también en el sector de Pelleco, en el Callejón Queulo, donde iba personal también municipal para verificar esa información. ¿Ustedes han tenido que, aparte de eso, tienen brigadistas? Tenemos cuadrillas desplegadas en toda la ciudad, tenemos a todas las personas del municipio trabajando en aquello, bombas, camionetas, personal municipal, retroexcavadoras, y por supuesto, todos desplegados. Sabemos que este frente de mal tiempo va a continuar, vamos a estar hoy día, el día viernes y el día sábado, por lo tanto, tenemos que estar alerta de cualquier tipo de situación. Llamamos a la comunidad, también avisando a nuestro fondo de emergencia, y por supuesto, también a través de internet, a los correos electrónicos de cada uno de nosotros, del alcalde, yo como administradora, hasta todo el internet, por lo tanto, también estamos recibiendo información de todos los lugares. Desde Vialidad Provincial, en tanto, señalaron que no hay reportes por ahora de daños en camino ni anegamiento en Puente San Pedro de Osorno. A nivel provincial, en tanto, existen problemas en calle Prat de Purranque y algunos desbordes de sumideros en la comuna de Río Negro. Podemos reunir en Comité Operativo de Emergencia, con todos los servicios públicos, para evaluar y monitorear, de alguna manera, durante el día y fundamentalmente en la madrugada, de jueves a viernes, que es el periodo de tiempo en que más vamos a tener precipitaciones. Esto se ha ido manifestando de distintas formas, este mal clima. Tenemos no solamente precipitaciones muy intensas, sino que además mucho frío, y, por lo tanto, también tenemos mucha agua en los ríos, en los cauces de ríos, en los cauces de agua, de muchos de los sectores de nuestra provincia. Estamos preocupados de las rutas también, por lo tanto, Vialidad está monitoreando cada uno de los caminos. Hay varios lugares que están con algunos problemas, no tantos como, no es cierto, en otras ocasiones, en que tenemos derrumbe, en que tenemos algún tipo de anegamiento mayor. La ciudad de Osorno también ha respondido bastante bien. En la comuna de Puerto Octavio, especialmente en Las Cascadas, el reporte es positivo por el momento, y en las otras comunas no hay mayores novedades en cuanto a emergencias, se informó. En Maicol, pues, la comuna de San Juan de la Costa, el agua llegó hasta algunas viviendas locales comerciales. El llamado de la autoridad, en tanto, es a evitar salir si no es necesario, y a los automovilistas a tener precaución, sobre todo en las calles anegadas, que afectan a los peatones, o a su propio riesgo, cuando se puede evitar situaciones que más tarde se deban lamentar.